De nuevo con todos ustedes, apreciados amigos y amigas en el Señor. Hemos tenido varias actividades, pero sobre todo una de gran relevancia en nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo fue el Congreso Eucarístico de esta Arquidiócesis. Y de verdad, Padre, que fue un día de mucha formación, de muchas celebraciones también. Ese Congreso que se llevó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ese gran salón que fue, es hermoso por cierto, se llevó a cabo en los días 2, 3 y 4, jueves, viernes y sábado. Y que toda nuestra Arquidiócesis se unió para participar de ella. Por eso, nosotros que hemos participado y nosotros que hemos estado ahí viendo cada una de las actividades, hemos visto realmente la relevancia y la importancia de dicho Congreso. Vale decir, Padre Kennedy y amigos que nos sintonizan, que este primer Congreso Arquidiócesano, para nosotros este primer Congreso Eucarístico Arquidiócesano, se inscribe, como decía el Padre Kennedy, dentro de este número impresionante de actividades preparatorias a la celebración de los 525 años de la primera misa en América. Y que, en este caso, nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo, pues ya ha tenido el primer paso, ¿no?, de celebrarlo a nivel de la Arquidiócesis. Y ha sido un éxito total, un éxito rotundo. Ha sobrepasado las expectativas que nos habíamos creado en los días que se estaba promocionando y preparando este evento. Y de allí, pues, los participantes hemos salido realmente edificados en torno al tema de la Eucaristía y las distintas dimensiones de la Eucaristía que allí se fueron tratadas, ¿no?, en cada una de las conferencias. Claro que sí. Y hay que saber también, Padre, que este Congreso se lleva adelante en el año de la Eucaristía. El año de la Eucaristía que ha declarado nuestra conferencia del Episcopado Dominicano. Y cada una de esas actividades que se han llevado a cabo, pues, mira, cada una tenía su toque especial. Sobre todo la Eucaristía como sacrificio, la Eucaristía también como dimensión social, la Eucaristía también y la palabra, la plegaria eucarística, porque el sacramento de la Eucaristía, Padre, como usted sabe bien, es inagotable. Es inagotable. Es el culmen, la cima de toda nuestra vida cristiana. Y cada vez necesitamos profundizar más y más de ese misterio. ¿Por qué? Porque también muchas veces vienen otras generaciones que no conocen tanto de la Santa Eucaristía, de la Misa. Entonces piensan muchas veces, si uno no sabe el sentido profundo de la Eucaristía, la puede ver incluso como algunos la ven, la Eucaristía está aburrida. Pero ¿cómo aburrida? Si tiene siempre celebraciones, celebraciones, tiene palabras diferentes. O muchas veces puede también, es lo mismo, lo mismo, pero yo celebro los domingos a veces cuatro celebraciones de la Eucaristía, de la Santa Misa y nunca he celebrado dos iguales. Siempre hay diferencia, siempre hay algo nuevo, el Señor siempre es nuevo, Cristo es novedad, Dios hace todas las cosas nuevas, el nuevo el coro, la feligresía, el mismo estado de ánimo muchas veces de uno, en una iglesia, en lo que se transporta a la otra. Por eso yo nunca he celebrado dos Eucaristías iguales. Bien, siempre son diferentes. Pues en este primer Congreso Eucarístico Arquidiocesano, hemos tenido por supuesto a la cabeza organizando y motivando la preparación de este evento, a nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, quien hoy no está presente en el programa físicamente, pero sí está presente entre nosotros a través de un video, un mensaje, que en el contexto de la celebración de este Congreso, pues él nos ha preparado. ¿Qué tal si lo compartimos, padre, con los amigos televidentes, los radio oyentes también? Claro que sí, claro que sí. Vamos a ver ese video interesante de nuestro pastor, Monseñor Francisco Soria Acosta. Adelante. Estamos cumpliendo una tarea de la iglesia en la República Dominicana. Con este Congreso Eucarístico estamos realizando lo que nos comprometimos todos los obispos a realizar en cada diócesis un Congreso Eucarístico. El motivo es que estamos celebrando el año de la Eucaristía en ocasión de cumplir los 525 años de la celebración de la Eucaristía en nuestro país, primera Eucaristía en nuestro país y en América. Entonces, con ese motivo hemos decidido este año, vivir este año de la Eucaristía. Cada diócesis debía hacer un Congreso Eucarístico diocesano. Este Congreso Eucarístico arquidiocesano, que es el primero que realizamos, obedecía a eso. Estamos muy contentos, muy satisfechos con la respuesta de la gente. Ha sido una experiencia maravillosa y ha sido una vivencia, una vivencia. La reflexión, la temática que se ha tratado, las celebraciones eucarísticas, las adoraciones que ha habido durante algunas horas en el día y sobre todo la celebración de la Eucaristía que hemos celebrado cada día. Ha sido una experiencia maravillosa donde hemos puesto en alto a Jesucristo presente en la Eucaristía como centro de nuestra vida y fuente para la misión. Estamos contentos, satisfechos por este acontecimiento que hemos realizado. Que Dios le bendiga a todos. Pues este ha sido el mensaje de nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Osoria, dentro de la celebración de este primer Congreso Eucarístico arquidiocesano. Y ya vemos cuán importante ha sido este evento, así lo valora nuestro pastor y se nota pues muy contento con el éxito de este Congreso, ¿verdad, Padre Kennedy? Claro que sí, y no solamente él que estaba ahí, sino que había varios obispos siempre presentes, muchos sacerdotes también en este Congreso Eucarístico y también toda esa feligresía. Por eso varios monseñores también participando, apoyando y conociendo, porque como he dicho, este sacramento de la Eucaristía cada vez más, cuando usted profundiza más en el sacramento, más le gusta, mejor celebra, ¿entiendes? Es como un océano inmenso, inagotable, que mientras más profundo usted va, va encontrando más y más. No es que diga que ya usted conoce algo, cómo se celebra la misa y ya, no, no, no. Hay que profundizar en su teología, en la praxis, y que tantos años y sigo que venimos celebrando la Eucaristía. ¿Y qué te parece, Padre, si podemos ver entonces a Monseñor Lorenzo, lo que él dice también en la entrevista al final de ese Congreso? Pues muy bien, vamos a ver qué nos dice Monseñor Lorenzo Vargas, quien es el vicario de pastoral y que ha sido la vicaría de pastoral la que ha tenido sobre sus hombros la organización de este Congreso Eucarístico. Vamos a ver qué nos dice Monseñor Lorenzo Vargas. Muy queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, con motivo de los 525 años de la celebración de la primera Eucaristía en suelo americano, especialmente en suelo quisquellano, que celebraremos el 6 de enero del 2019, la Iglesia Católica ha declarado este año 2018, año de la Eucaristía, preparándonos para esa fiesta y para que la espiritualidad de la Eucaristía acompañe la segunda etapa del Plan Nacional de Pastoral que estamos preparando. Y dentro de este año de la Eucaristía se han elaborado muchas acciones, iniciativas para vivir la Eucaristía. Nosotros aquí en la Arquidiócesis y en todo el país se han tenido el día 31 de mayo, el día del Corpus Christi, el encuentro eucarístico de cada diócesis, declarado en muchas diócesis como Congreso Eucarístico. Nosotros aquí en la Arquidiócesis también hemos tenido, pasado 7 de julio, una peregrinación al mismo lugar donde se celebró la primera Eucaristía, allá en la Isabela, en Puerto Plata. Y para profundizar más sobre el misterio eucarístico, estudiarlo, profundizarlo, contemplarlo, gozarlo, hemos tenido y estamos teniendo este Congreso Eucarístico Arquidiócesal, en el que se trata de estudiar. Por eso ha habido charlas, conferencias magistrales en el horario de la mañana y después talleres en grupos en la tarde sobre algunos aspectos del misterio de la Eucaristía. Lo que se quiere es conocer para amar más, para celebrar mejor ese misterio de amor que es la Eucaristía, en la que Jesús se nos entrega como pan de vida, compartido y repartido, para que nosotros salgamos llenos de él a realizar su misión en esta tierra, en el lugar que nos toca vivir. Ha sido una experiencia hermosísima, más de 900 delegados de las parroquias, movimientos, comunidades, instituciones de la Iglesia, presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Osoria, en la presencia de los obispos auxiliares, hemos tenido pues un ambiente de fraternidad, hemos celebrado al Señor en la Eucaristía, se ha tenido adoración permanente y adoración en asamblea, de manera que esto da una experiencia hermosa de estudio, de vivencia de la Eucaristía y de compartir fraterno para lanzarnos a la misión de esta segunda etapa del Plan Nacional de Pastoral que estará centrada en Jesucristo, conocer, amar a Jesucristo, celebrarlo para ser sus misioneros. Así que nos alegra compartir esta experiencia con todos ustedes. Muy interesante la entrevista de Monseñor Lorenzo Vargas, sobre todo cuando da su experiencia y cuando dice que hay que profundizar en la Eucaristía y hay que vivirla, y claro, está prepararla mejor. Qué bueno sería si cada uno de los que han participado en el Congreso pues aprovechan para seguir profundizando y preparando más la celebración. Qué bueno cuando tú participas de una celebración eucarística de la Santa Misa y está bien preparada las municiones y cada elemento, las lecturas, cuando se proclaman bien. Eso es precisamente el Congreso para ayudar a poder vivirla mejor, prepararla mejor y poder celebrarla con profundidad. Vamos ahora a una pausa y en breve retornamos con mucho más. Monseñor Lorenzo Vargas Monseñor Lorenzo Vargas Monseñor Lorenzo Vargas Gracias.